¡Alarma! Oye, ¿qué es lo que estás grabando? Oye, ¿qué es lo que estás grabando? Oye, manito, pero que estamos aquí en el rodaje del bloque. Tírame el líquido, que estamos, manito, la gente 12, 12, 5 y activa. Manito, oye, ahora es una vaina galáctica, estamos en una vaina galáctica. Oye, tírale la tinta a mi pinta, manito, no hay que darle mucha luz a esa gente. El rodaje del bloque. ¿Sabes lo que es eso? ¡Me sigo, profeta, hay un maldito paraón! Oye, viene eso por ahí, ¿qué es lo que nosotros nos revetan? Manito, no repetimos ni ropa ni letra nunca, siempre diferente. Manito, no hay que darle mucha luz. No están al mismo nivel, lamentablemente. Estamos quedando con todo, vaina, video. Lamentablemente, vaina, con permiso de policía. Ya la policía ha pasado 500 veces y lo que no ha saludado. Ahora mira lo que viene por el video ahora. Oye, estoy aquí, oye, oye, dame, dame, oye. Con mi productor personal, Ale, enciende el pie. Él no habla mucho. Él no habla mucho, manito. El trabajo de él lo hace por nosotros. Qué fácil. Yo, manito, tengo que lo que es para la gente de Facebook, su payola, que estamos aquí, uno es artista, el painista video. El rodaje del bloque. Nekia, la cámara. Ya. Olvídate de eso. Olvídate de eso. ¿Qué es lo que se está grabando? ¿Qué es lo que se está grabando? Manito, el bloque, tú sabes que es lo que es. 12, 12, 15. Oye, la escena, porque uno hace su misma vaina, nadie le escribe vaina a uno. Los chamacos están dando la vuelta en el Mercedes, entonces nos van a traer el paquete. No, 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 un paquete de las vainas, ellos saben que es lo que con nosotros. Las páginas que están para yolear. El Movimiento. El Movimiento. Net. Yeah. MusicTunnel.com Yeah. PsicopatadaOnline.tk Yeah. UntroDeVaina.com Con LaBolaFreeZap.next también. Nekia Tam. Sí, 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 está aquí. Correcto. Ando en el lugar. ¿En el lugar? P***** 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 Sí, hermanito. No burro. Clarínate. Clarínate, sí. ¿Cómo que se va para allá? ¿Dónde va a ir? Sí. Clarínate es lo que está allá, mi hermano. ¿Dónde está? Vale, sí, me loco. Tranquilo, tío. Ya. Ya, hermanito de mi hermana. O sea, cómo es, mira cómo está, inquieto, porque el tío está de mamacita. Pues sí, bro, el doble. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Nay, ¿qué es lo que se está haciendo, Nay? Estamos haciendo el verdadero video de todos los behind the scenes del video en el bloque, hermanito. No hay gotora, tú sabes que los en toque estoy sin record. Manito, behind the scene del video del rodaje, hermanito, del bloque. Behind the scene, a Beto y Plato. Sí, sí, sí. Por Movimiento MusicTunnel.net y los Facebook del 1212. No te hagan, niña, trae de cabra. Compañola, WK, también. Manito, la gente de los platos. El libro de Vaina.com, VainaBacana.com. ¿El libro? Cinco patadas online, TK, manito. TC Records. Cinco patadas online, manito. Cinco patadas de mi país. Apoyando a la gente bacana, tú sabes, la gente que se está moviendo con la música. Tiene que grabar. Vete. Vete. Aguanta, aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí. Aguanta ahí, aguanta ahí. Tira paquete, tira paquete. Chai. Tirándolo en la cara, tío. Tira paquete. Tira paquete. El bloque, manito, el bloque. Lo que está aquí, lo que. Tirar la tinta, me pintan. La gente bacana, la gente cerca de la cámara. El hombre que tiene tonto, así que qué va. El movimiento, manito. El movimiento, el puto, matando. Espérate que me dio calor. Tira paquete. Tira paquete. Tira paquete. Tira paquete. Tira paquete. Terminamos la primera toma. El canchamento. Están heridos. Ahí es que está. Ahí es que está la gripe. La gripe forcina está ahí. Y no cogemos terra flow. Oye, trabajando por el verdadero movimiento, y no me hable de que hay otra gente que hace esto. Nunca va a llegar a este nivel. Nunca. Mira, miren ese swag. Mira, miren ese swag. Mira, relajando. Relajando. Venga la verdadera gente que están aquí. El verdadero apoyo. El verdadero apoyo. El verdadero apoyo. El verdadero apoyo. La gente que está apoyando a los dos ocios y cinco. A la otra mañana. Música tiene el punto de esto. Por ahí que va a bajar. Y le vamos a dar la verdadera luz. La primicia. La primicia del rock. Búsquenla por musictunnel.com. Esa es la página que están matando ahora mismo. Hicimos la parte con un clarinete. Tú sabes, le di una moña como de cinco mil dólares para que hiciera este video. Pero la moña al principio. Después la otra moña viene después. Pero no le da mucha luz. Que él va a engreir. Mira los verdaderos. Los verdaderos. Los verdaderos. Aquí están muchas de las 15. No sé, ahí. Policía. Hasta luego. La verdadera luz. Me gusta. Deja que la prenda ahorita. No, no, no. ¡Ay, no me voy a dar! Vamos a ver. Ya no te quiero dar. ¿Dónde vete Lalo? No, mira la verdadera. ¿Qué tipo de... qué tipo de la que usted quiere que uno le dé? Mira Ali, ahí donde está. ¿Quién le produce a ustedes? Ven acá. ¿Quién le produce a ustedes? Yo no lo creo. Yo no lo creo. No estamos diciendo que de Mururún para dar. ¡Male, gente! Llegale a eso. ¿Qué es? ¡Alo, a la P. ¡De la noche, mira cómo! ¡Oye, no! ¡Dale play! ¡Oye, no! ¡Esta es la manzana! ¡Sada, la manzana! ¡Estamos de ir! ¡No sale bolita! ¡Esta es la manzana! ¡Dame, ay! ¡Esta es la manzana! ¡Dame, ay! 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 Mena, Legends, shake It! ¡Y ya! Te acercas dando la mano! ¡Dame zero! ¡Mfal kaset! Same nos haces sus patas. ¡Sales gu MOSCOWAK! ¿gado plan sun Rheito? ¿Se hace quieta. ¡Nos vemos! Esto es una vaina película, yo se lo dije a ustedes que nosotros nos vamos a quedar con todos, es que nadie está al nivel de nosotros, yo se invito el problema, 12-12 sin corte, 5 por 1 nada más tenemos, este edificio nadie lo puede tumbar manito, nosotros somos esta vaina, la vaina de esto, de esto, de verdad, 12-12 sin corte, este es el mister que viene por ahí, es lo fácil de la vida difícil, va también pidiendo al Nelki, que el chamaco haciendo vaina con la cámara de aquel lado, y la gente va acá nada más. En el Nelki, anda con tu fiel o calga, ahora ni vamos a dar, en el Nelki, anda con tu fiel o calga, ahora ni vamos a dar, en el Nelki, se vende de la planta, la flora y también la pesa, en el Nelki, estoy diciendo que no los oigo, estamos allá eh, yo los oigo a ustedes, van a hacer, o sea, van mucho, lo sé yo, no los oigo, no los oigo. Dios, la nola, Yoni, el Fical, hermanito, lo verdaderos aromas tienen a la gente, eso ya va algo ahí. Oye, está probado la paga. ¿Y quién es el Fical? Oye, que ya uno no se es que para abajo, ya los jugados se quedan en la naranja. El fiscal es lo más fuerte que algo. Oye, ya los jugados se crecen en las casas. Esas son las estaduras, larinetes. Oye, no tengo esas fotos y se leñes flow. Yo no tengo esas fotos y se leñes flow. Me dio mareas. No solo leñes, se leñes flow. Dale, dale, pero uno tiene las sueñas. El producto es más duro que hay. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Oye, yo le hago una foto para ver que no me vea y después yo te dejo. La foto. Si quieres subir, toma dos, a tus chicos, maní. No es porque acá. No, yo no le voy a salir por allá. Yo le voy a ir. Se metió a la mar. Se metió a la mar. Se metió a la mar. Anda con tu fierro calgao, la lipa amada. Mira el maqui. ¡Eh, cuéntate! ¡Eh, cuéntate! ¡Eh, cuéntate! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué choco! ¡Me voy a enseñar a baribuare este lío! ¡Solte para la gente! ¡Solte para la gente! ¡Se me chico! ¡Se me chico de contó! ¡Solte para la gente! ¡Solte para la gente! ¡Ya! ¡Vamos cuando se hagan millonarios! El video aquí, mirando a los muchachones por eso activo con la... con el video ¡Tan heavy! ¡Tan adelante y adelante y adelante! ¡Todo sin volte! ¡Y pronto el video va a salir! ¡Alarma!